La vida no es tan fácil, hay que luchar, la vida no es tan fácil, no, 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 no. La vida no es tan fácil, hay que luchar, la vida no es tan fácil, no, 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 no. La vida no es tan fácil, hay que luchar, la vida no es tan fácil, no, 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 La vida es como una ruleta Que gira, gira y gira Y no te pone las pilas Ahí se queda tu vida Yo sé que nada es fácil Pero así es la vida Espero que alguien te diga Lo que tienes que hacer con tu vida El tiempo pasa y pasa Y yo no he hecho nada Y yo no he hecho nada Voy a cambiar mi vida Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap La vida es como una ruleta Que gira, gira y gira Y si no te pones las pilas Ahí se queda tu vida Yo sé que nada es fácil Pero así es la vida No esperes que alguien te diga Lo que tienes que hacer con tu vida Para papá Para papá Para papá Para papá Para papá Para papá Oye No esperes que alguien te diga